bueno hermanos y amigos que los bendiga como están espero que estén muy pero muy bien en esta ocasión pues yo nada más quiero decirles de que tenemos otro tutorial de tutorial que nos ha pedido nuestro hermanito por ahí déjenme ver si encuentro el nombre de este hermano que ya varios días atrás pero la cosa es que yo esta alabanza yo no la conocía hasta hoy que él me pidió esta alabanza es que yo la he escuchado y bueno hemos pues tratado la manera de poder escucharla y escucharla para más o menos pues dar una un buen tutorial no para ayudarles a lo que lo necesite pues y más que todo por lo que quieran ser parte pues de de esta de este tutorial que hemos hecho pues le puede hacer de mucha bendición déjenme ver que anda buscando el hermano que me pidió esta alabanza pero no le encuentro yo creo que es el hermano josé eduardo ajá sí hermano josé eduardo posligua él me pidió la alabanza eres mi deleite esta alabanza yo la andaba buscando porque eres mi délite decía entonces yo dije el délite o deleite pero gracias a dios que la encontramos así es que y vamos a tratar la manera de hacerlo verdad para la gloria de dios primeramente y luego pues para que les pueda ayudar a ustedes la nota de la alabanza es en cómo se llama en la mayor vamos a escuchar mejor y yo como les digo yo no me la sé muy bien esta alabanza pues como es primera vez que la escucho pero he estado de buscarle las mejores notas porque en en online o en el internet van a encontrarlas pero yo la busqué pero algunos acordes no son correctos algunos acordes no pegan con realmente la alabanza entonces me tocó a mí escucharla y escucharla y escucharla hasta más o menos encontrar notas que si peguen con la original si es que tal vez algunos no van a estar de acuerdo algo otros sí estén de acuerdo pero yo me baso a lo que yo escucho cada vez que yo me pongo a hacer un tutorial ya sea de una alabanza entonces vamos a escucharla ok comencemos hoy me siento a tu mesa vamos a la paso tenido menor regresamos a la vamos a tener menor mi menor no tenía menor si menor si menor si menor a mí re todo tenía menor si menor re y me ok entonces si ustedes se fijan son todos los acordes que ya me da no mantenemos al comienzo hoy me siento a tu mesa ahora fa sustitución menor comer y beber de ti regresamos a la hay delicia a tu diestra me sacia de todo bien ahora vamos aquí vamos a hacer como un toque vamos a regresar a si menor árbol de vida vamos a dos sostenidos menor que sanan las naciones re mi alimento eres tú vamos a mí ahora vamos al coro eres mi deleite vamos a mí fa sustitución menor eres mi deleite mi y quiero para siempre vamos a re y quiero para siempre adorarte ahora fa sustitución menor quiero siempre deleitarme ahora si menor en tus manjares re ahora mi vamos a ir otra vez vamos a la fa sustitución menor regresamos a la fa sustitución menor vamos a si menor vamos a si menor do sostenido menor re ahora vamos a mí ahora me ahora vamos a mi ahora vamos a mi fa sustitución menor ahora mi vamos a re suk ahora me vamos a la ahora re mi perdón paso sostenido menor ahora re do sostenido menor si menor re y mi la mi menor re mi ahora si menor do sostenido menor re mi ahora la mi menor re mi 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 ok entonces lo que pasa aquí es esto de que la última frase la última estrocha que se repite se van a tener que hacer lo mismo de la a mi menor luego re vamos a mí ahora si menor 2 sostenido menor luego vamos a hacer re y luego terminamos en mí y regresamos a la ok en la última parte vamos a ver la última parte cómo va en esta parte quiero que se fíen bien vamos a ir mi menor re ahora a mí si menor ahora 2 sostenido menor vamos a re ahora vamos a mí vamos a la vamos a mi menor ahora vamos a re mi mayor si menor 2 sostenido menor 2 sostenido menor vamos a re ahora vamos a mí mi menor mi menor mi menor ahora vamos a mí ahora mi menor 2 sostenido menor Vamos a re, ahora vamos a mí, mi menor, re, ahora vamos a mí, y rezamos Allah. Ok, entonces yo no la gato porque yo no me la sé muy bien, así que me van a disculpar que no la voy a cantar yo, por eso he dejado el fondo de la canción y yo les voy diciendo las notas para que ustedes la vayan escuchando y que se fijen bien, porque los acordes están, yo creo que son los más correctos que yo he encontrado afuera de los que están en Google, ¿no? Porque ahí hay unas notas, pero no son correctas porque yo las estaba escuchando y las hacía y no pegan las notas, entonces ahora cuando ya los hice de esta forma, escuchaba más que las notas pegan un poco más. Así que la otra cosa es que cuando al principio comienza la canción solo en piano, ¿verdad? Ya después entra todo el grupo, cuando entra todo el grupo, el bajo se oye como que hace un re. Yo creo que va por eso que a veces ustedes miran los acordes en el internet, van a salir que después de la en la segunda troja, en la segunda palabra va a poner re, pero legítimamente no pega. O sea, si usted lo hace, usted se va a dar cuenta que no es así, no es correcto. Entonces, ahora si usted quiere poner fa sostenido menor sobre la, y esta es la que hace la diferencia para que se oiga el complemento con lo que se oye la alabanza, pero la nota que se hace el piano, vamos a fa sostenido menor. Si gusta, ustedes pueden seguir buscando, pero creo que es la mejor forma o mejor manera que he encontrado de escucharla de esta forma y poder encontrarle las notas de esta manera. Así que espero que les guste, que lo aprecien, ¿verdad? Y bueno, les pueda servir de ayuda en lo que la están aprendiendo o lo que apenas están comenzando, porque también pues logren aprender un poco más, ¿ok? Cuídense, que Dios me les bendiga y adelante siempre en el Señor.